Cuenta la leyenda Cuentan que se escucha un llanto aterrador A la medianoche allá por el panteón Cuentan que se escucha un llanto aterrador A la medianoche allá por el panteón Ay mis hijos, así grita la llorona Ay mis hijos, no crean que le estoy mintiendo Ay mis hijos, mi barrio se está asustando Ay mis hijos, mi compadre le escuchó Celestino, te va a espantar la llorona Cuentan en mi pueblo, cuentan las historias Calla por el río, grita la llorona Cuentan en mi pueblo, cuentan las historias Calla por el río, grita la llorona Un día en la mañana que iba a trabajar En el puentecilla yo la oí gritar Un día en la mañana que iba a trabajar En el puentecilla yo la oí gritar Ay mis hijos, así grita la llorona Ay mis hijos, no crean que le estoy mintiendo Ay mis hijos, mi barrio se está asustando Ay mis hijos, mi compadre le escuchó Ay mis hijos, así grita la llorona Ay mis hijos, no crean que le estoy mintiendo Ay mis hijos, mi barrio se está asustando Ay mis hijos, mi compadre le escuchó